Toda la información de esta región del departamento la tenemos aquí en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Las lluvias y los fuertes vientos en Río Negro y en buena parte el Oriente Antioqueño afectaron los techos y estructuras de al menos ocho viviendas en la vereda cabeceras. El reporte oficial indica que por fortuna ninguna persona resultó lesionada. Fueron capturados en fragancia dos sujetos de 21 y 26 años en una vía principal de Antioquia. Momentos antes de la captura, los dos sujetos presuntamente habían hurtado un vehículo que transportaba pipetas de gas hacia el Oriente Antioqueño. Un total de 985 millones de pesos para la construcción de vías y 1.250 millones para el Centro de Bienestar al Anciano son las inversiones más recientes que beneficiarán a los habitantes de San Carlos. 15 municipios de Antioquia se verán beneficiados en el sector artesanal por medio del convenio interadministrativo entre las artesanías de Colombia, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Gobernación. Este viernes 22 de septiembre se protocolizó la entrega de los recursos que le corresponden a Antioquia por la venta y salen.